Viviendo una fase más agresiva de esta guerra que nos ha declarado el imperialismo. Una guerra que nos declaró el imperialismo en el mismo momento en el que un líder llamado Hugo Chávez Frías, en el momento en que el comandante Hugo Chávez Frías, presidente por voluntad del pueblo venezolano, se propuso y le propuso al pueblo recuperar nuestra soberanía y nuestra dignidad. Desde ese momento hasta ahora nosotros hemos enfrentado una guerra sistemática. Es una guerra no convencional, es decir, no es una guerra normal, es una nueva forma de guerra. Guerra mediática, guerra psicológica, guerra económica, bloqueo, sanciones injustificadas, guerra diplomática. Y ahora pasan a una nueva fase. En su manual, en su recetario de guerra no convencional, ahora se dedican a reconocer un gobierno ilegítimo, que no tiene base legal, un gobierno paralelo. Esta es una receta que han aplicado ya en otros países. Reconocen gobiernos paralelos, inmediatamente brindan apoyo financiero y militar para terminar de desestabilizar la situación social y política. Nosotros tenemos el poder popular. Nosotros tenemos el poder moral y tenemos la razón de la legalidad. Nosotros nos basamos para cada movimiento en nuestra carta magna, en la constitución, con el poder moral, con el poder popular y con la legitimidad que nos da. El voto popular, el voto popular y la constitución, estamos como quien dice blindados, protegidos. Lo han intentado, lo han intentado, lo intentaron en 2002. Ha habido sabotaje petrolero, golpe de estado, secuestraron al presidente Chávez. Ahora le dan un golpe o intentan de dar un golpe de estado al presidente Nicolás Maduro. Lo que pasó el 23 de enero fue un golpe de estado. Un señor, un diputado, que no conoce a nadie, nada más que lo conocen en su casa, se autoproclame presidente de la república. La república es una payasada, es una comedia. Lo que pasa es que esa comedia, en lugar de generar risa, puede generar muchas muertes. Digamos que es una trágica comedia. A un señor que se autoproclama presidente, y de inmediato otros gobiernos, títeres, gobiernos que viven arrodillados ante el imperio, reconocen a ese falso presidente, es porque quieren generar, quieren tener la excusa para poder generar una acción bélica, una intervención militar. Agradecemos el apoyo de Turquía, de Rusia, de China, y de muchos otros países. Pero principalmente a nosotros nos interesa el apoyo y el reconocimiento de nuestro pueblo. Lo que le da legitimidad a un presidente es el apoyo de su pueblo. Agradecemos los apoyos exteriores, pero nuestra fuerza está en nuestro pueblo. Todas las instituciones, los organismos en el exterior no tienen competencia ninguna. No pueden decidir el futuro, ni el presente, ni la legalidad. No pueden desde la OEA o desde la ONU decir quién es el presidente de Venezuela. No, eso tienen que decir las instituciones venezolanas. Y las instituciones venezolanas lo pueden decir si han sido elegidas por el pueblo, a través del SESH, voto. Nosotros lo agradecemos, nosotros agradecemos todos los apoyos. No solamente el Partido Comunista, lo agradecemos mucho, son nuestros amigos. Pero agradecemos en general el apoyo de todo el pueblo de Turquía. Agradecemos el apoyo de las organizaciones, de instituciones y de la gente en la calle. Y sí, en los pueblos más pequeños, en las calles, la gente sencilla, la gente sencilla. Cuando uno le dice, soy de Venezuela, te dan la mano, te abrazan, te dicen, estamos con ustedes, sigan adelante. No importa qué clase social sea. Incluso te voy a decir algo. No importa ni siquiera qué ideología siga. Todos, todo el pueblo de Turquía es un pueblo que está muy cerca de nosotros. Siempre lo vamos a agradecer, nunca lo vamos a olvidar. En este momento ese apoyo vale mucho más que el oro. Nosotros estamos, nos están acosando el imperio con mayor poderío militar de la historia y del planeta. Así que en este momento nosotros queremos decir, no nos vamos a cansar de decir, gracias pueblo de Turquía.